Tanto los hinchas como los directivos de Deportes Puerto Montt están optimistas de subir a la primera B del fútbol profesional luego del buen resultado obtenido en Santiago ante filial Colo Colo, equipo que doblegaron por 3 a 2 con un jugador menos. Según se destaca en el encuentro de ayer, el primer gol lo hizo Colo Colo a través del jugador Matías Villanueva a los 22 minutos de juego, dejando sin aliento a los albiverdes. Sin embargo hubo una rápida reacción a través del volante Jesús Silva, quien en una acción colectiva con Braulio Baeza a los 3 minutos después igualaron el marcador. Más tarde a los 31 minutos los delfines daban vuelta el marcador, luego que Branco Ampuero la pusiera dentro del arco con gol de cabeza después de un tiro de esquina. Ya casi al final del primer tiempo Jesús Baeza recibe un nuevo pase dejando el marcador 3 a 1, lo que daba la tranquilidad a los delfines para irse al descanso. Más tarde a los 7 minutos del segundo tiempo los albos se cuentan mediante un violento tiro que pegó en la barrera descolocando a Pérez, poniendo así la incertidumbre ya que minutos más tarde vendría una expulsión de Jorge Dinostrosa en una concursa jugada y por doble amarilla se fue a los camarines. Así Deportes Puerto Montt le tocó sufrir los últimos minutos ya que el árbitro del encuentro dio largos 5 minutos de complemento, donde la visita la pasó mal, sin embargo fue capaz de mantener el resultado y ahora espera a Iberia, este sábado a las 20 horas en el Chinquiwe, primero en la cadena de posiciones con 46 puntos se encuentra Deportes Puerto Montt.